Buenas tardes a todos. Lamentablemente tenemos que decir que han pasado dos años y que tenemos que volver aquí. Si estamos aquí es porque algo se está haciendo mal. Nosotros estamos aquí para recordar que la seguridad de los trabajadores y la seguridad de los vecinos de Tarragona no tiene precio. Nosotros estamos aquí para seguir reivindicando y trabajando por la seguridad de todos. Como bien digo, después de dos años ha cambiado poco. Se está trabajando. Pero nosotros queremos pedir a la Administración más rapidez. La Administración que le pida a la Generalitat, la Generalitat al Estado. Es una cadena. Pero aquí lo que pedimos son hechos. No pueden pasar dos años y hoy por hoy, si volviera a ocurrir, y ojalá nunca vuelva a ocurrir esto, creo que todos volveríamos a hacer lo que solemos hacer. Salir corriendo. Y es lamentable porque, de momento, creo que habría que trabajar mucho, como se está trabajando. Hay que explicarle a la gente qué tendríamos que hacer. El Plan SEPTA tiene que ser una realidad. La seguridad de los vecinos de Tarragona tiene que ser una realidad. Y hoy estamos aquí para recordarle a todo el mundo que Tarragona quiere tener seguridad. Muchas gracias. Y ahora se le da un manifiesto. Guardaremos un minuto de silencio. Siempre recordaremos a tres vecinos que hoy, por desgracia, por desgracia, hoy no están aquí. Y la verdad es que los familiares son los que están sufriendo todo el tema. Pero nosotros lo único que vamos a hacer desde aquí es recordarlos con cariño, que es lo único que podemos hacer. Guardaremos un minuto de silencio, leeremos un comunicado, y haremos sonar las sirenas, para que veamos que sí hay sirenas que se pueden hacer sonar. Aquel día no sonaron. Nosotros las haremos sonar. Muchas gracias. Y empezaremos con el minuto de silencio. Gracias. 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 Manifest de la Federació d'Associacions de Veïns de Tarragona, de la Federació d'Associacions de Veïns de Llevant, amb el suport d'UGT, Comissions Obreres, Associació de Veïns de la Unió, Sector, Norte, La Canonja, la Federació d'Amposta d'Associacions de Veïns, Voluntaris i Participació Terres de Quebra, l'Associació de Comerciants Tarragona Ponent, Plataforma Mercaderies per l'Interior i els ajuntaments de Tarragona, Constantí i Vilaseca. Dos anys després del fatídic accident d'aquell 14 de gener del 2020, en què van morir tres persones i diverses més van resultar ferides, seguim igual. Dos anys després, seguim reclamant seguretat a la química, informació i coordinació. Dos anys després de la tragèdia, no hi ha directius clares sobre com hem d'actuar els veïns i les veïnes en cas d'accident químic. Dos anys després, deixem constància de la lentitud de les administracions públiques en donar respostes. Demanem a la Generalitat que es posi les piles, implanti el pla secte i ens presenti d'una vegada el pla de comunicació per a la població. Demanem a l'Estat que es posi les piles i desenvolupi d'una vegada la implantació del sistema d'avisos massius en SMS per a la població. Demanem a totes les administracions públiques la participació dels agents socials i veïnals en totes les accions que es facin. Volem que es tingui en compte la nostra veu. Dos anys després, no ens oblidem d'ICUOXE, que encara no ha assumit la seva responsabilitat ni ha demanat perdó a les famílies, als treballadors ni als veïns. Dos anys després, també seguim reclamant les tres potes de la seguretat. La seguretat dels treballadors de la indústria química, la seguretat de les instal·lacions, la seguretat de la ciutadania. Dos anys després, volem dormir tranquils i tranquil·les. Volem seguretat a la química, informació i coordinació. Buenas tardes, hace dos años hubo una gran explosión. Al día siguiente, todo el mundo se movilizó, políticos, EQT y los vecinos respondimos a esta movilización. Estuvimos en el Parlamento de Cataluña, en la Comisión de Estudios para la Seguridad Química en Tarragona. Todos los grupos políticos que se han representado señalaron la boca de conclusiones y de propuestas. A día de hoy, el Plan Sexta en Tarragona, en lo que se refiere a la vida de los vecinos, lo podemos resumir en cuatro sirenas nuevas, cuatro sensores y una aplicación de escape room. Quiero exigir a los políticos que no nos utilicen para hacer política, que utilicen la política para que las vecinas y los vecinos de Tarragona estemos más seguros. No podemos olvidar tampoco, ni hay que olvidar. Aunque el Plan Sexta en Tarragona hubiera estado en Tarragona, hubiera importado poco. La explosión hubiera ocurrido igual. El responsable de la explosión es ICOXE y lo sigue siendo. Una empresa que no ha pedido perdón ni ha hecho ningún tipo de reparación moral hacia los afectados, ni hacia las víctimas. Una empresa que el comunicado de este año ha sido sacar pecho diciendo que había invertido 40 millones en su factoría. Las inversiones tienen que venir dadas con los resultados, con los buenos resultados de la fábrica. Y los buenos resultados vienen dados cuando tengan claro que el principal bien de las empresas son sus trabajadores. Hasta que no lo tengan claro, nosotros estaremos aquí. El día 14 de enero se llevó por delante la vida de compañeros de ICOXE. Pero también se llevó por delante la vida de un vecino de Torreforta que no tiene ni idea ni sabía lo que era una industria, ni lo que era la química. Por eso tenemos que estar aquí. Hace tres semanas, en el centro cívico de Torreforta, en una charlada que hicimos con muchas personas afectadas, había un hombre que, que lo que explico allí, me llegó de verdad, me llegó. Era, ese hombre estaba con 100 niños en la pista de aletismo de Campo Claro, a la hora que explotó y corso. Si la plancha de hierro que entró por la ventana de la casa de ese señor hubiera caído allí, no sé ahora de cómo estaríamos hablando. Ni de qué estaríamos hablando. No creo que tengamos que ser cínicos, ni que hagamos valores erróneos de la unidad de acción de los vecinos. Tenemos que ir a una y esta lucha es de dos. Muchas gracias a todos. Bueno, ahora, para recordar que hay sirenas, vamos a recordarlo. Poco de ironía también va bien. Poco de ironía también va bien. Poco de ironía también va bien. Es muy importante que no olvidemos que la lucha, la lucha es de todos y todo lo conseguiremos. Si no, estamos perdidos. Y también quiero deciros que como los que hacen los enanos, los que hacen los enanos, porque hoy tenemos aquí a invitado al señor Uyén y Semedo, él es el representante de la plataforma de mercadería peligrosa por el interior. Creo que nos ha crecido un problema grande. Creo que mucha gente no sabe lo que es eso. Y a partir del día 23 de enero, en el centro cívico de Buenavista empezaremos a informaros a todos los vecinos. Que sepáis que lo que nos viene es gordo. Importante si no lo paramos. Pensar que es algo como lo que pasó en el camping de los alfaques. Es algo que nos puede llegar otra vez a hacer mucho daño y que creo que Tarragona no se merece tanto peligro. No necesariamente. Nosotros entendemos y entendemos que la química tiene que ser competitiva a nivel europeo. Lo entendemos y no nos vamos a oponer. Pero que no se olviden que no a costa de nuestras vidas. Y hoy por hoy es lo que está en juego. Os iremos informando, pero creo que tenemos que empezar todos los vecinos de Tarragona a movilizarnos antes de que esto sea una realidad, una victoria para ellos y una derrota para nosotros que no arrepentiremos. Lo que construyamos hoy aquí es lo que va a quedar para nuestros hijos y para nuestros nietos. Tenemos un gran trabajo, luchemos, no paremos, que es la única manera de conseguir parar esto. Muchísimas gracias a todos. Hola. Bueno, me sacaré la máscara. Bueno, me presentaré por si alguno no me conoce. Yo soy Fran Pizarro. Actualmente soy el presidente del comité de empresa y hablaré en nombre del comité de empresa. No puede ser de otra manera. Lamentablemente hace dos años estábamos ahí en la puerta todos. Estábamos padeciendo muchísimo porque no sabíamos qué había pasado. No teníamos comunicación, no podíamos hablar con nadie. Estábamos pendientes de nuestros compañeros que estaban ahí dentro sufriendo, la verdad. Un sufrimiento enorme. Cuando salió el primer coche, que vino con un compañero que estaba dentro trabajando, nos explicó qué había pasado. Más o menos. Nosotros que trabajamos aquí ya sabíamos que la cosa era grave. Muy grave. Había una descoordinación total. Veíamos coches de policía, ambulancias y de repente nos llegó una noticia. Que un vecino en Torreforta, pues que había fallecido. Había caído algo y había entrado por la ventana y había fallecido. Nosotros no nos lo creíamos. Decíamos, esto es un fake. Las redes sociales van más rápido que la prensa y que todo esto es un fake. Esto no puede ser. Lamentablemente fue. Dos años después, pues aquí nos vemos todos otra vez, nuevamente. Gracias, políticos, por estar aquí, pero creo que tenéis que trabajar más. Haced todo lo que podáis. Como veis, aquí no se libra nadie. Vila Seca, gracias Vila Seca por estar. Constantí también lo he visto y el señor alcalde de Tarragona también. Podría haber ido a cualquiera de los términos municipales cercanos y eso significa que no podemos bajar la guardia. No podemos bajar la guardia y esto es cosa de todos. No vale mirar para otro lado y vale apretar, apretar por favor, porque si queremos que la química continúe y es lo que queremos realmente, otro accidente desgraciado como este será la clausura total de todas las plantas. Muchas gracias por estar aquí. Gracias. Gracias. Gracias a tothom. Les federacions hem intentat unir-nos amb una cosa que afecta tot Tarragona i per això heu estat aquí conjuntament amb la federació de Tarragona a la FAP. I de Llevant. I de Llevant afecta tot Tarragona. I una cosa que afecta tot Tarragona, que us ha dit l'Alfonso i que com a persona representant de Llevant reitero que és molt important, és que aquí es fabrica però després es transporta. I aquest transport ens passarà pel mig de Tarragona a través de trens, de gran tonelatge, llargs i amb producte que no voldria ningú que passés per davant de casa seva. Igual que no deixen passar un camió pel centre d'una ciutat amb producte químic, no entenem que sí que deixin passar un transport de mercaderies per la nostra façana marítima pel mig de tot Tarragona. Per tant, això és un missatge clar que hem de tindre tots, tots present i tots lluitar perquè, sisplau, és una realitat. El tercer fil a Tarragona és una realitat que es produirà d'aquí no res, però entre tots hem de fer que això canviï i que es faci un corredor del Mediterrani com cal, que som l'únic lloc de tot Espanya que no tenim un corredor del Mediterrani com cal. Gràcies. Moltes gràcies a tots i esperem que l'any que viene no tengamos que estar aquí. Serà la millor notícia per a tots. Gràcies.